¿Cuáles son las sugerencias para los estudiantes para estudiar en la virtualidad? Algunas sugerencias para los y las estudiantes para estudiar en la virtualidad. Intentar organizarse de modo de tener un tiempo y un lugar determinado para el estudio. Hacer acuerdos con las personas con las que se convive, tanto para garantizarse momentos propicios para estudiar, así como compartir dispositivos tecnológicos, si ese es el caso. Tratar de acceder a las clases y materiales los días que se publican y a partir de allí planificar los tiempos que demandará el desarrollo de las distintas actividades que se les solicitaron. Para eso, llevar una agenda donde se consignen las distintas actividades y tareas con las fechas importantes. Tratar de estar en contacto con compañeros y compañeras de estudio e integrar grupos de estudio con personas con las que se tiene mayor afinidad. Mantenerse comunicados con los docentes para transmitir problemas que estén teniendo vinculados con el acceso a las clases y materiales de las cursadas, así como problemas de aprendizaje. Y por último, tengan en cuenta de dedicar tiempo al descanso y a la recreación, a través de distintas actividades que sean lúdicas o que sean culturales o que les permitan despejarse.